Bienvenidos a un nuevo video Bueno, este video voy a mandar dos saludos En los videos anteriores mande tres Pero No me acuerdo si alguien me mando otro saludo Pero también mando los saludos A la gente que Es muy buena persona Y todo eso Así que vamos a dar saludos Para Cami Araujo Que me viene pidiendo de hace como 300 videos Que la salude Un saludo para Cami Araujo Segundo saludo Diego Puga Recién acabo de verlo en todos los comentarios Y me está Es muy buena persona Me suscribió al canal, le puse like Le voy a poner like ahora un ratito a los videos de él Y bueno Un saludo para Diego Puga y un abrazo Bueno ese fue el video Espero te gustó Si te gustó suscríbete a mi canal Que es gratis Ponen me gusta y comenten Los quiero Chau